Hipnotismo de un flagelón, dulce tan dulce Cuero, piel y metal, carmín y charol Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Cada lágrima de hambre el más puro néctar Nada más dulce que el deseo en cadenas Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal Canción animal No me sirven las palabras que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal 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 Não excited botruz De obra O ¡Gracias!